Entramos en la segunda semana de atención interrumpida en la Dirección de Tránsito de la Capital por un reclamo del Sindicato de Trabajadores Municipales. Bueno, la realidad es que el hombre este, impresentable para los trabajadores municipales, ya no tan solo estamos pidiendo reivindicaciones, me parece que el hombre ha cumplido un ciclo dentro de la Dirección de Tránsito y la Vía Pública, y estamos pidiendo que recapacite el Intendente, que lo haga llamar, a fines de que realmente atienda y vea las necesidades de los trabajadores. Un funcionario que ha establecido como forma de ser la alevosía, el maltrato, el desprecio, todo esto merece obviamente un marco legal que le estamos buscando como realmente corresponde, así que creo que dentro de muy poquitos días va a tener la respuesta del sindicato ante el comportamiento indecente que ha tenido este funcionario para con sus empleados.